Otra cosa pasa ni de Stronger cuando el ambiente es diferente y el único interés en todos casos es la sed de revancha que le dejó la final del anterior torneo. El subcampeonato, volverlo en título, es el objetivo supremo que va a atacar el Tigre. Vuelve a la discusión la dualidad de funciones de César Farías, como técnico del club y como técnico de la selección. Hasta diciembre se dicen, pero ya hay voces que hablan de que tiene que decidirse, por uno de los dos nada más. Hay que ver qué pasa mientras tanto el Tigre a tope con la pretemporada. Sí, la primera semana fue muy intensa en cuanto a los trabajos físicos, de arena, gimnasio, potencia, etc. Ahora que llegó el profe creo que vamos a empezar a hacer otro tipo de trabajo porque ya queda poco para que empiece el torneo y la competencia va a ser exigente. Es un torneo muy largo y creo que el que mantenga el nivel por un largo tiempo va a ser el que sobrese ve y que sea campeón. Para lo que se viene el campeonato creo que va a ser importante que lo planifiquemos bien desde el primer momento que le iniciamos. Estamos haciendo una gran pretemporada, esperamos con los amistos que vamos a jugar, nos preparamos muy bien para arrancar desde el primer partido de la mejor manera y como decía el propio poder, alcanzar la cima rápidamente y no soltarla. Para mí lo personal va a ser un campeonato importante por lo que como dices, el primer semestre no tuve muchas oportunidades de jugar. También por ahí lo tengo un poco más como afirmatación, pero ahora buscar jugar, hacer las cosas muy bien y no solo jugar por jugar, para decir que dan oportunidades a los hombres, sino jugar para hacer un aporte, para hacer las cosas bien.